Lo que corresponde a la base para colocar el techo, así que ya se ven las paredes, la casa armada, es maravilloso. La empresa Servial se encarga, es muy grande la obra, así que faltan miles de detalles, pero bueno, esta parte es como todo, la significación de un techo es importantísimo, y los chicos y nosotros sumamente contentos. Pensamos un año más, hay que pedir un techo, vamos a hablar con empresas, aparte de esto, la calefacción y refrigeración, seguramente la embajada japonesa lo va, como ya habíamos quedado, lo va a proveer. Pero bueno, son un montón de pasos, pero bueno, al fin vemos algo hecho, y vamos en camino de poder finalizarla. Y sobre todo los chicos van viendo que esto se logra, si pueden pasar las fotos de los chicos, y la alegría de mi hija, que realmente fue la que vio el terreno pelado y ahora que veo una casa, muy contentos estamos. Bueno, la significación también de tener un techo justamente para lo que va a ser la sede de DIM, me imagino que la felicidad que tienen todos es incontenible. Es real, es real. Para mí siempre fue, no era tan importante. Ahora que los chicos están grandes y nosotros también, esta falta de espacio propio tiene su significación. Ya necesitamos estar cómodos, los chicos necesitan un espacio donde su rehabilitación pasa a ser de otra manera, mayor estabilidad. Así que bueno, hoy comienza una historia que pasamos de la socialización hermosa que hemos hecho en estos años a pasar a ser un espacio terapéutico verdaderamente como hubiera tenido que ser en un momento.